Vas por insurgentes, boteas y lees, Memo Ríos en la posada, te paras de volada. Dejas el carro del estacionamiento en munición, pues cuando salgas, no entras nada. Entras y oyes mis locuras y mi rocanoleada, y al salir exclamas, ¡Aplausos! ¡No somos nada! Memo Ríos, el artista del humorismo en verso.